Estamos aquí en Bajo Chiquito, un pequeño poblado indígena del pueblo Embera, en la frontera sur de Panamá con Colombia, la selva del Darién, uno de los lugares de los centros neurálgicos de los grandes movimientos migratorios internacionales. La cooperación española lleva presente aquí desde el año 2018, trabajando con las autoridades panameñas en la atención a estas personas migrantes y desde hace unas semanas tenemos desplegado aquí un pequeño equipo del equipo Start, tenemos lo mejor que puede ofrecer España ante crisis humanitarias como esta, de los migrantes que cruzan este paso, que son los profesionales de nuestro Sistema Nacional de Salud, logistas, personal de emergencias, el propio personal de la agencia de la cooperación española, que están aquí trasladando la solidaridad, en este caso del pueblo español, con personas que pasan tres, cuatro, cinco días, una semana cruzando una selva muy peligrosa, que llegan con grandes heridas físicas pero también muchas veces emocionales y desde luego para nosotros, para la ECI, para la cooperación española, para España es un orgullo que el primer rostro de humanidad que muchas de ellas ven de estas personas, muchas mujeres, la mitad niños y niñas, sean el de profesionales de nuestro sistema nacional de salud, de la cooperación española, que sean esas personas que las que hagan esta atención. Venimos trabajando de la mano de socios internacionales, de la Cruz Roja Panameña, de ONGs como CAIAS, también de las autoridades panameñas, del Ministerio de Salud que es un socio clave aquí en la atención a migrantes y a población local y también pues de la mano de otras instituciones que están en Panamá como el defensor del pueblo, la Secretaría del pueblo que busca que estas personas hagan este tránsito como migrantes pues con pleno respeto a sus derechos humanos. Atendemos no solo a personas migrantes sino también a la población local, una población también muy vulnerable, hemos atendido ya de hecho a una cuarta parte de las personas, de los más de 400 personas que viven en esta población y la verdad que estamos muy orgullosos del trabajo de todos estos profesionales que representan lo mejor de nuestros valores y lo mejor de la cooperación española y la solidaridad de los españoles aquí también en Panamá.